Aún cuando no ha habido aumentos en gas, combustible y harinas para la industria de la tortilla, en Cancún y otras partes del estado aguantarán los precios. Aunque hay libre competencia, esto lo dijo el titular de la Asociación de la Masa y la Tortilla en el Estado. Nosotros estamos recomendando aguantar, esperemos ver qué negociación puede surgir. Pretendemos que se logre la reversión del aumento que se dio a la harina en el mes de noviembre del año pasado, que fue de 550 pesos por tonelada. Ahora, esperemos que la reunión que se pretende llevar a cabo a nivel nacional sea una de las propuestas de la reversión del precio en la harina para no obligar al empresario a tener que ajustar el precio de su producto. Lo que sí es un hecho es que los tortilleros se enfrentan a la competencia desleal, pues en supermercados venden las tortillas, las pequeñas tiendas también venden el producto mexicano en hieleras y aún así siguen en la lucha. En breve los productores de las tortillas se acercarán con el gobierno federal para que les den un subsidio en cuanto a gas y harina se refiere, toda vez que otros lo tienen como el sector pesquero, incluso los mismos monopolios y por qué no los que venden en las clásicas tortillerías. Únicamente el aumento de la harina de noviembre impactó en un peso en el costo de producción de la tortilla. El aumento del gas del 2010 fue de un peso por litro. Entonces aquí se pretende que en ese Consejo Nacional que se pretenda llevar a cabo es entre otras solicitar apoyos para la industria en el aspecto del combustible, en este caso del gas, así como existen apoyos para el gas, para el disel marino, las empresas que dedican a la pesca. Bueno, en el caso de la tortilla se pudiera buscar un mecanismo de apoyo. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.